Pedro Cerolo está dispuesto a ser candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El secretario de Movimientos Sociales del PSOE lo ha anunciado a través de Twitter, donde afirma que si la gestora del PSM va a dar voz a cada militante, él está a disposición para que los compañeros puedan apoyarlo como candidato. El anuncio de Cerolo se producía poco después de que el presidente de la gestora de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, descartara la celebración de elecciones primarias para elegir candidato en sustitución de Tomás Gómez, como ha reclamado en los últimos días un sector afín a este, encabezado por la diputada Amparo Balcarce. La exdelegada del Gobierno de Madrid se ha postulado también como candidata electoral autonómica. Simancas ha señalado que el procedimiento ya está establecido y convocado y que pasa por la consulta en asambleas locales a los militantes, que se abrirá este miércoles. Ajeno a esta polémica, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha evitado pronunciarse sobre lo que ha considerado asuntos orgánicos. Más allá de este debate, el que sigue centrando la atención es el exministro de Educación, Ángel Gabilondo. Gabilondo ha aprovechado su primera comparecencia pública desde que salió su nombre para sustituir a Tomás Gómez para decir que atenderá responsablemente la opinión de los militantes si estos apuestan por él como candidato socialista a la Comunidad de Madrid.